Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo hte, análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje de 7 Delicines Grand Cross Vamos a darle caña a Valenti, mañana posiblemente tendréis el de Merlin y es que hoy he perdido muchísimo tiempo Ha habido una polémica bastante fuerte con este banner, sinceramente no creo que haga vídeo al respecto porque me parece una completa estupidez Pero sí que es cierto que hoy por Twitter he estado peleándome con bastantes tontitos Si queréis seguirme por Twitter os lo recomendaría, es una red social por la que soy bastante activo Hay días que no posteo nada y hay días que posteo un montón de cosas, pero por lo más general suelo postear bastantes cositas interesantes Así que no dudes en seguirme tanto en Twitter como en Twitch También tenéis el Instagram pero no lo utilizo tanto así que si queréis seguirme por ahí también, pero ya os digo, no utilizo tanto Instagram Pero bueno, no, insisto, no voy a hablar de la polémica de este personaje, simplemente pequeño resumen Supuestamente el último multi era por una gema, que nadie se había dado cuenta, pero supuestamente el último multi era por una gema Pero unos que te cobraban 30, con lo cual la gente se ha quejado, etc, etc, etc Nada más, vamos a hacer el análisis del personaje que ya os digo que me ha gustado muchísimo Supuestamente está destinada a ser el metabreaker del próximo meta del juego Y es que no ha entrado como tal, recordad que el Demon Blue Meliodas apareció hace muy poquito dentro del juego Y supuestamente ese Demon Blue Meliodas tendría todo su potencial cuando saliese Lilia azul Tendríamos esos dos personajes azules que haciendo un daño, sobre todo centrado en la perforación Haría muchísimo, muchísimo daño al meta actual y posiblemente se podría plantar como uno de los equipos top del momento ¿Qué es lo que pasa? Esta Valenti está pensada para hacer counter a ese equipo por el tema de que es counter de la propia perforación Por su pasiva, como veremos un poquito más adelante Igualmente la carta en sí me gusta muchísimo, el personaje en sí me gusta muchísimo Es un personaje que no está tan pensado en hacer daño Sabéis que me gusta más, por norma general, tirar un poco por lo tricky, tirar un poco por bajar estadísticas Sé que es algo que no suele funcionar, sé que es algo que no es lo óptimo Porque por norma general rentamonear, tirar todas las cartas de daño posibles Y acabar con los rivales lo más rápido posible Pero al mismo tiempo la verdad es que es algo que me gusta muchísimo Y que me gustaría empezar a utilizarla en mis equipos No sé si empezaré, porque como siempre, lo que funciona es lo que funciona Y al fin y al cabo ponerte cosas subóptimas en los equipos Al fin y al cabo siempre suele salir mal Pero esta es una de las cartas que se siguen utilizando O que se seguían utilizando hasta al menos hace apenas dos meses o así En la versión JP y coreana del juego Con lo cual ya os digo que tirar por esta carta me parece una muy buena idea En fin, atributo PS, atributo vida Una de las razones por las que también hace counter a ese equipo de Meliodas, Blue, Demon y esa Lilia Azul Porque obviamente les gana en Typing Y aparte tendríamos por aquí directamente sus cartitas Primera habilidad, segunda ley del movimiento En fin, un daño equivalente al 180% del ataque a un enemigo Y reduce las estadísticas defensivas de ese objetivo en un 20% durante un turno Bastante interesante Pasaríamos a la siguiente que en lugar de un 20% sería a un 30% Y pasamos a la final que sería la interesante La que realmente deberíamos tirar A ser posible obviamente Si no pues mira, tendríamos que tirar las anteriores Porque hace más daño Y aparte es un 40% Aumentamos un 10% respecto a la carta en plata Y no solo durante un turno sino durante dos turnos Que esto nos da muchísimo margen de movimiento Y nos permite hacer muchísimo más freestyle Tirar otro tipo de cartas y hacer bastante más daño Me gusta muchísimo una carta que va a bufar el daño que va a hacer el resto de personajes No es una carta centrada en el ataque sino en el molestar En el de hacer que los rivales peguen menos Hacer que los rivales reciban más daño Y con lo cual que el resto de tus cartas se luzcan Esta carta es una support ofensiva Centrada en el ataque No es una support como por ejemplo Elizabeth que te permite curarte O como King que te permite también curarte Sino que es una support ofensiva Centrada en molestar a los rivales Pasamos directamente con la segunda carta Que sería Genesis Inflige un daño equivalente al 120% de ataque Sobre todos los enemigos Que en el caso de que lo tiremos en su carta plata u oro Pasaría a ser una habilidad únicamente de daño A ser una habilidad de desventaja Que es lo que haría esta habilidad de desventaja Tendríamos el mismo, exactamente el mismo daño Que en su carta en bronce Y aparte reduciría las estadísticas ofensivas Un 20% durante dos turnos Ya sabéis, a mi esto me gusta muchísimo Si que es cierto que a día de hoy La mayoría de las comps O muchas de las comps tienen O a Arturo o a King Que son capaces de limpiar estos debufos Con lo cual no son tan útiles Pero en el caso de que esos personajes se dejen de ver De que se empiecen a dejar de ver dispels De que se empiecen a dejar de ver inmunidades Como la de Arturo Este tipo de habilidades a mi me gustan muchísimo Me gustan mucho porque básicamente Los rivales van a pegar muchísimo menos Parece poco, un 20% Pero un 20% es muchísimo Si que es cierto que tiene que ser en plata Sería uno de los problemas de esta carta Pero al fin y al cabo está bastante, bastante bien Para reducir el daño Que nos puedan hacer los rivales Insisto De todos los enemigos Y durante dos turnos Finalmente la carta en oro Sería de todos los enemigos Con un 150% de daño El daño, ya os digo Es irrisorio Es más, por así decir ¿Cómo decirlo? No me va a salir la palabra Pero como que está de pego O sea, hasta que realmente no importa el daño Lo que importa son realmente El efecto alterado que aplica Y en este caso pasaría De dos turnos a tres turnos Y de un 20% a un 30% Tirar esta carta de oro Va a hacer que prácticamente Bueno, que prácticamente Que vamos a recibir muchísimo menos daño Obviamente Así que Muy chula, muy chula Obviamente también le golpeamos a todos los enemigos Con lo cual Prácticamente ningún enemigo Nos va a golpear fuerte Muy interesante esta carta Pasamos directamente con su ultimate Que es lo único que me ha decepcionado Realmente Duende de Maxwell Infija un daño de ruptura Equivalente al 630% El ataque sobre un enemigo Sinceramente la ruptura ¿Qué es lo que hace? La ruptura hace el doble de daño Contra enemigos con ventajas No lo entiendo Porque sus habilidades Todas aplican desventajas Tendría que haber sido al revés Haberle puesto la mecánica De que contra enemigos Con desventajas Pega más Sinceramente no he entendido Que esto haya sido así Pero al mismo tiempo Pues bueno Una ultimate Que podemos utilizar perfectamente Y que en alguna ocasión Pues veremos alguna Ventaja aplicada Quizá en un futuro Insisto No sé que hace la Lilia Azul No sé que hace absolutamente nada De estos personajes Pero quizá también tenga algo que ver Con las mecánicas de esa propia Lilia Azul Que este personaje tenga ruptura Insisto No lo sé Así que estos son simples especulaciones Pasamos finalmente con su pasiva Que es lo que le hace fuerte Contra ese equipo de perforación Y es que reduce la perforación De todos los enemigos Por el valor de la resistencia Del héroe Al principio de la batalla Entiendo que esto en Elite Se notará muchísimo más El team de perforación en Elite Va a ser muy potente Por el hecho de que puedes ponerle Muchísima más perforación Pero tú también te puedes poner Muchísima más resistencia Con lo cual Hacer bajar esa perforación Muy pero que muy fuerte Esta pasiva se va a notar mucho en Elite Supongo que normal también No sé la pasiva La resistencia base Que tenga este personaje Es que actualmente Lo tengo con el equipo puesto No, perfecto Pues vamos a ver la resistencia base A nivel 60 Recordadlo Esto varía Pero la resistencia base sería un 24% Yo creo que está bastante bien Así que una pasiva bastante interesante Insisto centrada En acabar con ese futuro metagame Porque insisto Aún no ha llegado ese metagame Así que nada Dejamos un poco al lado las habilidades Por afinidad tendríamos un pelo Que está bastante chulo La verdad Un peinado Y luego pasaríamos directamente Con las skins de pago Que han puesto unas cuantas skins de pago Algunas de ellas Según me he mencionado En particular Esta de aquí Se podrá conseguir En la coin shop Por monedas de platino Tal y como se pueden conseguir Algunas skins de Lilia Pero esto es algo que no os puedo confirmar yo Simplemente es algo que me dijeron El otro día del directo Pero es que las skins están chulísimas De hecho lo que voy a hacer Para verlas todas en conjunto Va a ser entrar a la tienda De tesoros sagrados Simplemente un momento Me lo vais a permitir Porque ya os digo Que me siento muy tentado A comprarme algunas de estas skins Recordad Que estas skins En algún momento Aparecerán por gemas Cuando desaparezca esta tienda Que será en actualmente 12 días y 16 horas Estas skins Deberían pasar a valer gemas Y podríamos comprarla Por 30 diamantes Cada una de las piedras Así que esta insisto Sería la que me dijeron Que entraría al A la coin shop No lo tengo del todo claro Porque puede ser Que esté equivocado O que lo entendiese yo mal Pero alguna de estas 3 skins Debería entrar a la coin shop Pero la que mola La que realmente mola Es esta de aquí Gente Está muy chula O sea está Muy muy pero que muy chula Me encanta lo que viene a ser Los brazos Son increíbles Y la verdad es que el personaje Está bastante bien También ese pelo Acabado en fuego Por así decir No sé Está muy chula la skin Insisto que yo No era muy participe O no me gustaba mucho El hecho de que saliesen Personajes exclusivos Personajes que no fuesen Del anime como tal Que simplemente fuesen Para el juego Pero la verdad es que Cuando los hacen tan chulos Como estos La verdad es que No sé Es que mira Es super badass La niña La niña Que tiene 21 años Recordadlo Tiene 21 años Pero bueno Sin más Pasamos directamente Con el equipamiento Porque ya hemos visto Lo que hace el personaje Insisto Sería el counter a priori De ese team de perforación Así que vamos con el equipo Que es nada más y nada menos Que vida y defensa Y obviamente En las sub stats de defensa Es donde vamos a tener Que poner Lo especial Tendríamos En el apartado de ataque Sub stats de ataque En el apartado de vida Sub stats de vida Y en el apartado de defensa Full resistencia ¿Para qué? Para poder aprovechar Su pasiva Al máximo posible Así que No hay mucho más que decir Realmente gente No creo que se pueda llevar Ataque y defensa Porque como hemos visto Anteriormente Sus skills A pesar de que ambas Hacen daño Hacen muy 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 poquito daño Y sí que es cierto Que la ultimate Pega bastante fuerte Eso sí que es cierto Pero bueno La ultimate es una habilidad Que no vamos a tirar Tantas veces a priori Con lo cual En una carta Que no está orientada Al daño Que no que simplemente Está orientada a molestar Bajar el ataque De los rivales Bajar las defensas De los rivales Pues yo creo Que es mil veces mejor Tenerla habilidad A vida y defensa 4 ítems de vida 2 ítems de defensa Y que así aguante Máximo tiempo en el campo Y poder así Molestar mucho más A los rivales Así que hasta aquí El vídeo de hoy gente Espero que os haya gustado Como siempre sabéis Que podéis apoyar el vídeo Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal Tenéis abajo en la descripción Insisto Mi Twitter Mi Twitch Y mi Instagram Podéis seguirme si queréis Insisto que en Instagram No suelo postear mucho Pero ahí tenéis la opción Y nada más gente De nuevo Dadle a like si os ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!